Música 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 Muy buenas tt sin las solitas, salvenkai Bienvenidos de nuevo en mi canal, estoy aquí nuevo en Warface En batalla de acampada, en un todos contra todos En el mapa de paso elevado Y estamos aquí con clase de ingenio, con la nueva meta soma Pero en subvención donada, oh si papu Venga va que ya estamos aquí, ya estamos aquí Round start, ok Anda mira Para empezar, uno Si es que eso me pasa Porque es FK, compañero No, no, no Oh my god, que giro se dio Que giro, pero que se está haciendo aquí Que se han hecho ahí, animales Voy a izquierda, por la derecha Me la juego por aquí, en medio Muérete, compañero Ya, hombre Vamos a ver dónde están Dónde están Por dónde me salen ahora Aquí alante hay gente, aquí alante hay gente Mía Y justa vez Otra vez lo mismo, tío Ahí en toda la cara Madre mía esa escopetilla Esa escopeta es buena, es buena Es cojonuda, tío Es cojonuda Madre mía, papu Madre mía, pero que se ha pasado ahí Que se me ha bugueado la mirilla Y ¿Está aquí el que está aquí el que está aquí? ¿Me asoma o no me asoma? Me asoma el que está Pues sí que me asoma, sí que me asomao Oh, cuidado Muere, muere, muere Míralo, ya decía yo que tenía alguien por aquí cerca Y aquí, otro, aquí, otro Y otro Correti sensatos No, 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 aquí otro, aquí otro, aquí otro Mierda Qué susto y qué brinco, papu Suerte que estoy bien agarrado a la silla Que si no, anda a joder la cosa Vámonos No, 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 y este, este, no Madre mía, está más tocadete Más tocadete Y este Madre mía, otra vez bug de la mirilla, bug de la mirilla Pero mira, el tío se lo ha llevado en toda la boca Vámonos, vámonos O sea, vaya bug más raro me estoy encontrando Un momento, este compañero, eh compañero 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va el hermoso? Joma, insta karma Insta karma ataca nuevo Aló, aló Este de aquí, este de aquí ¿Qué pasa? No viene alguien por aquí, mira como si me ha... Lo quiere saltar Madre mía, tío No hay tiempo a recargar eso Ya está recargado Ese tío de debajo Míralo ahí Me ha robado con la mina, tío Me ha robado con la mina De verdad, sí, de verdad, sí No puede ser, tío, que haya perdido esa No, no, encima, otra ahí atrás, otra ahí atrás No puede ser, no puede ser, no puede ser, vale El tío sigue aquí, ¿verdad? Sí, sí que seguí ahí, sí que seguí ahí Me la quería volver a hacer con la misma escopeta, eh Está aquí, eh No, uh, había otro ahí Venga, va, compañero Compañero Ande andas, venga Estoy jugando, ahí, aquí A campo abierto, a campo abierto, a campo abierto Míralo, míralo como hay gente Por ahí, mira como hay Tío, antes la mira, de verdad No, tío, ¿por qué se me está buggeando tanto? O sea, un bug que ha salido ahora en esta Actualización, no lo sé, pero también antes No se me buggeaba de esta manera la mira Está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No, no No, no, no Está con la garota, está con la bichosa garota, tío Eh, tu compañero Lo que ha hecho Bueno, me ha cerquito un enemigo Parece que no, papu Uh, me hago la mira Venga, va, venga, va Corre, 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 corre Un momento, ¿he pasado a alguien? No, 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 no Madre mía, papu Ah, ese brinco, ese slide, ese slide fast Eh, aquí voy a aprovechar el bug, aprovechar el bug, aprovechar el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug No, aquí otro, 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 otro Otro, otro bug, vale Me lo he dejado tocar, lo he dejado tocar pero no me ha llevado la kill Y esta por aquí No Vuelta, vuelta con la RST-14, madre mía, vaya bicho, no es una escopeta, pa' peques, pa' peques las narices, tío, mete más pupa a esa escopeta, no, no, no me mates, no me mates, protejo esto, eh, mira, hasta luego, y se la come, mira, el karma, tío, el karma se la come y me como yo lo otro, es que esto, esto es muy, muy, what, what, no, tío, que estoy saltando, tío, era un, una baja fácil, regalada, espera, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo pasos, pasos, ven, 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 a mi mía casi la lío, por confiarme, casi, casi la lío, venga, ahí esto, no, no, este, este, vale, aquí nadie, por ahí sí, por ahí sí, no, ahí me la comí, ya esa escopetilla, entro, ¿de qué manera? sin, sin, madre mía, otra vez el bug de la RST-14, un momento, está aquí el tío, sí, sí, sí que está, sí que está, compañero, me das tú, no, ya una mina, me como una mina, no, no, ay, ay, qué caos, qué caos, los free for all, ya tú sabes que son, de verdad, de verdad, dichoso bug de la mina, de la mina, tío, es que no, no es bien, ese bug no es bien, no, 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 vale, eso fuera, eso fuera, eso fuera, eso fuera, eso fuera, por la izquierda, por la derecha, por la izquierda, por la derecha, por la derecha, por la derecha, ya, vámonos, 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 ¿Vale? pasa, pasa, está por ahí, gracias, Venga, muérete, muérete, venga ya, tío, queda la cabeza Venga, fuera, no, y viene otro, y viene otro, sí que no lo esperaba, tío, vámonos, madre mía, sí que estamos arriba Madre mía, no, que viene otro, viene otro, viene otro detrás Y vino, y vino, vámonos, 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 compañero Eh, ya está Macachistete, que se ha acabado ya, madre mía, es que aquí uno no puede acabar la diversión, no puede acabar la diversión, madre mía, papu En fin, pues nada chicos, aquí veis este arma, la nueva metasoma, como mete, a pesar de este bug, que no sé por qué, está salido, me está desquiciando un poquito, pero desde el cariño Pero antes se ve que tiene bastante potencia, como no, si nada chicos, como siempre, espero que os haya gustado, os haya encantado, y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao